Música ¿A dónde crees que vas? Esto es una fiesta exclusiva Solo puedes pasar si tienes más de un millón de poder en Rise of Kingdoms Pero yo solo tengo doscientos mil ¡Qué patético! Venga amigo, vete de aquí No mereces ni haber resucitado de entre los muertos Tres días después ¡Oh! ¡Cuatro millones de poder! ¡Te mereces una mesa VIP! ¡Sesos gratis para este caballero! ¡He vuelto! ¡Imposible! ¡Diez millones de poder! ¡Como demonios lo hiciste! ¡Ja ja 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 ja! Solo debía elegir la tentación más adecuada para mí Entre las más de diez que hay esta vez decidí usar al Imperio Romano Entrené a mis soldados convirtiéndolos en unidades de élite para que se enfrentaran a los ejércitos más poderosos La tecnología en Rise of Kingdoms se basa en la lógica de la tecnología real en la historia Y puedes obtener un poder más fuerte al desbloquear la tecnología militar No importaba a qué soldados me enfrentara Los aplastaba con facilidad Después especialicé un ejército de caballería letal que arrasó a mis enemigos Para la defensa mejoré al máximo a mis arqueros que barrieron a todas las hordas que nos atacaba ¡No! ¡Puede ser! Además ahora con la versión para ordenador pude conectarme para organizar mis ataques más rápidamente Ya que las batallas ocurren en tiempo real y cualquiera puede unirse o abandonarlas en cualquier momento Si veía un aliado siendo atacado enviaba mis legiones en su ayuda O aprovechaba para asediar la ciudad de ese rival La guerra no daba tregua en este campo de batalla en el que han intervenido más de cien millones de personas Las batallas nunca terminan Gracias a mis aliados de otras civilizaciones desarrollamos infinitas posibilidades tácticas Creando así batallas mucho más estratégicas Está bien, está bien Puedes pasar Te invitaré a mi alianza No Ahora seré yo el líder de la alianza ¿Qué? Trabaja con los miembros de tu alianza para encontrar los secretos del mundo Juntos, hasta los soldados más novatos serán importantes para formar a los ejércitos más poderosos No pierdas más el tiempo y descarga gratis Rise of Kindles desde el link de la descripción o el comentario fijado No olvides usar el código de promoción para ganar premios increíbles No te arrepentirás Antes de empezar he de recordarte que el contexto que te falta para entender la historia completa y toda la serie Debes ver primero las viñetas del cómic que puedes encontrarlas en mi Instagram o en mi Facebook Míratelas y entenderás todo mucho mejor Ahora sí, sin más que añadir, comencemos Venga adelante El Panzer se quedará aquí en la entrada cubriéndonos la retirada Además de que no quieren volver a entrar aquí Nos han hecho un plano de dónde encontrar y cada cosa A mí me ha tocado la munición Vamos, daros prisa Nos separaremos para ir mucho más rápido ¡Contacto! Efectivamente, aún quedan zombies por aquí Esperemos que no sean muchos ¡Vamos, vamos! Hay que darse prisa Nos los quitamos de en medio lo más rápido posible ¡Carga, vamos! Pasando de ellos Creo que este es el camino Sí, no me equivoco Ellos también están teniendo ciertas dificultades ¡Vamos, vamos! No sé que le ha pasado la pierna, pero se ha hecho daño Me cuesta caminar un poco Vale Ya está Me había dado una especie de colambre No debería de haber muchos zombies En fin, nos los quitamos de en medio Cogemos las cosas y nos largamos de aquí Apenas ha entrado y ya quiere alargarse Vale, debería ser por aquí Hay muchísimos Se escuchan todos los disparos de fondo A ver Este sitio es muy confuso ¿Es aquí? No estoy seguro No estoy seguro Pero está muy fatigado Tómate un respiro Y por tu casa de ahí Ahí se ha pasado Ahí se ha pasado Ahí se ha pasado Ahí se ha pasado Creo que me he perdido ¿Por qué no están mirando? Son demasiados Vamos a dar media vuelta Madre mía Lo que está ocurriendo por allí no me gusta nada Hay que darse prisa Tenemos que ser mucho más rápidos Vale, después de este puesto Era hacia la derecha Pero es que no se ve nada Con toda esta oscuridad Debe ser por aquí Madre mía ¿Dónde demonios estoy? Estoy totalmente perdido Estoy totalmente perdido Vale, por aquí hay más cosas Tiene pinta de que es aquí Echemos un vistazo ¡Marcharón! ¡Malditas criaturas! ¡Me están rodeando! ¡Sí! ¡Aquí están las municiones! ¡Marcharón! ¡Malditas criaturas! ¡Me están rodeando! ¡Sí! ¡Aquí están las municiones! Primero voy a quitarme a estos de enmedio Son muchos Me estoy quedando yo sin munición Vamos, eso es, venid a mi Rearropares todos los que queráis Uff, casi me pilla Que susto me ha dado Son demasiados Vale Vamos a colocarnos aquí Por allí no tiene mucha pinta de haber más Bien No sé cómo lo estarán pasando el resto Pero aquí No estamos precisamente muy bien que digamos Vamos Vale, ese parecía el último Venga Los disparos continúan Vale Vamos Coge toda la munición que puedas ¿Qué estará ocurriendo por allí? No, continúa Que Dios nos asesta Estas criaturas están en todas partes La base no estaba tan vacía como creía Todo lo contrario Esto está plagado ¿Qué es eso que suena por allí? Eso sí Hay varias explosiones Esto es una zona Esto es una zona Eso solo quiere decir una cosa ¡Qué demonios! ¿Y estos por qué van tan rápido? ¡Corre! ¡Vámonos! 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 Ya tenemos todo lo que necesitamos Ahora tenemos que salir de aquí Miradlo rápido ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y ahora cómo se salía de esta zona? ¿No por aquí? ¡Vámonos! 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 Tiene que haber alguien por allí ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ahí está el alemán! ¡Echadnos una mano! ¡Corre! ¡No nos ha visto! ¡Sí que nos había visto! ¡Se estaba posicionando! ¡Da la vuelta! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vete! ¡Vete! ¡Te cubro! ¡No puedo! ¡No tantas! ¿Dónde está el resto? ¿Nosotras cosas? ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Hay que largarse de aquí ya! ¡Esto es un maldito infierno! ¡No hay que largarse de aquí! ¡Ve! ¡No hay que largarse de aquí! Estos combis son mucho más rápidos de los que habíamos acostumbrado a intentar! ¡Ve! ¡Ve! ¡Eso es! ¡Acabad con todos los que vienes! ¡Siguen llegando más! No vamos a acabarnos aquí la munición Así que mejor vámonos ya ¡Venga! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Van a llegar muchos más De hecho ya están viniendo Ya estáis todos arriba y nos largamos de aquí Ya han cargado todo Tenemos combustibles, suministros y munición Vámonos En cuanto esto coja Un poco de carrerilla Venga Tiremos un poco esto y eliminamos a los que nos están siguiendo ¡Vamos! ¡Ahí se queda! ¡Vámonos! ¡Eso es! Salid de aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho este capítulo Si ha sido así ya sabéis que hacer y si no estás suscrito suscríbete porque todo lo que viene va a ser increíble este 2023 vienen cosas muy muy épicas sin más que añadir nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!